¡Qué onda! Estamos en la temporada del otoño y hay mucha calabaza. Hoy haremos un pan súper delicioso. Vamos a mezclar 200 ml de leche con una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina, una cucharada de azúcar y 7 mg de levadura instantánea. La mezclamos y la ponemos a un lado por 5 minutos. En un tazón vamos a mezclar aproximadamente 4 tazas de harina de trigo. Aquí tengo calabaza en miel. Pueden encontrar la receta en mi canal. Vamos a necesitar una taza de puré de esta clase de calabaza. Y simplemente lo que voy a hacer es que le voy a remover la piel. Luego con un tenedor la machacamos, la hacemos puré. Pueden utilizar también una máquina. Le agregamos una pizca de nuez moscada a la harina. 4 yemas de huevo que estén a temperatura de ambiente. La mezcla de la levadura con la leche. Y ahora le agregamos el puré. Primero empezamos con la espátula. Ahora vamos a trabajar con las manos. Después de amasar por unos minutos yo me lavé las manos. Porque ahora me toca tocar otras cosas. Voy a agregar el resto de la mantequilla. Estamos utilizando una barra exacta de mantequilla para esta receta. En mi video verán que hay muchas maneras de amasar. Esta vez lo único que estoy haciendo es golpeando la masa en contra de la mesa. Simplemente la tomo con mis dos manos. Al final, después de 10 minutos, van a ver que la masa queda bien lisita y elástica. Y como verán también, puse la mantequilla por partes. Ahora la pondremos a reposar entre una a dos horas, dependiendo del ambiente de la casa. Yo aproveché para irme a caminar esas dos horas. Miren qué bonito está afuera. Está más o menos a 5 grados, pero los colores están fantásticos. Cuando ya regresamos, nos lavamos las manos otra vez. Vamos a cortar unas 16 piezas. Vamos a poner harina en la mesa y en las manos para hacer las bolitas, ya que la masa es un poquito pegajosa. Necesitaremos hilo de cocina. Vamos a cortar las tiras de aproximadamente 16 pulgadas de largo. Luego ponemos la bolita en el centro donde está el hilo. La atamos una vez. Le damos vuelta a la bolita, atamos otra vez. Y hacemos lo mismo, la otra tercera parte. Ahora tenemos 6 partes. La atamos otra vez. Le hacemos un nudito que no quede apretado. Parece que fuera un regalito. Ahora lo que vamos a hacer es que le cortamos el resto del hilo con la tijera. Y ponemos la bolita sobre la bandeja para que se repose por una media hora. Recalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit. Y las vamos a hornar por 20 minutos. O hasta que se vean así como doraditas. Luego las dejamos enfriar. Con ayuda de la tijera le vamos a hacer unos cortes donde el hilo se quedó escondido, como pueden ver. Así de esta manera se hace más fácil sacar el hilo. Vamos a mezclar 3 cucharadas de azúcar. Con una cucharada de canela en polvo. Con ayuda de una brocha de cocina le vamos a pasar mantequilla por encima al pan. Y luego le agregamos el azúcar con la canela. Y le ponemos en el centro una rajita de canela. Súper delicioso. Es tiempo de disfrutar las calabacitas. Si tienen preguntas me lo hacen saber en los comentarios. Y espero que les haya encantado esta deliciosa receta. Nos vemos para la próxima. Bye bye.